Buenas tardes, buenas tardes a todos. 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 de negocios del Small Business Development Center, SBDC, de la Universidad Pace. Ella nos va a hablar sobre los pasos para emprender, desarrollar y acceder a Capital en Nueva York. Este día se trata de eso, de ustedes emprendedores. Así que por favor, conéctense, pasen la voz, avísenle a sus familiares, a sus amigos, a todos, que el día de hoy es hora de emprender y empezamos con Sandra Celi. A ver, Sandra, ¿ya estás por aquí? Bueno, recordemos que estamos en la era virtual, entonces hay veces que nos va a tocar esperar unos segunditos, unos minutitos, mientras nuestros panelistas se están acomodando. Bueno, voy a aprovechar para volver a mencionar el mensaje que ya dio nuestra directora ejecutiva. El día de mañana vamos a estar en persona ahí en el sur del Bronx, en Mercy Center, con ese gran aliado que tenemos en el Bronx, con muchos invitados, agencias de gobierno, instituciones financieras, aliados de organizaciones que ven temas de salud, entre otros. Ah, muy importante, impuestos. Pero también vamos a tener a emprendedores locales que nos van a presentar su emprendimiento. Y bueno, ya tenemos aquí a Sandra, así que el comercial se los dejamos para más tardecito. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Soco, muchísimas gracias a ustedes, a Cuálitas, a Sandra Vélez también, que han estado tan pendientes de mantener esta asociación en beneficio de la comunidad hispana, especialmente. Feliz de estar aquí brindando nuestra asesoría y brindando, dejándoles saber los recursos gratis que el gobierno del estado de Nueva York les ofrece a todas las personas que tienen una idea para comenzar un negocio, o ya tienen un negocio, o quieren expandirlo, quieren modificarlo, o simplemente hacerle una evaluación de cómo está. Tenemos muchísimos recursos. Excelente. Entonces, con esto te dejo el micrófono para que nos hables sobre los pasos para aprender, desarrollar y acceder a Capital en Nueva York. Bienvenida. Y pues, el piso es tuyo. Muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Van a compartir la presentación que yo envié o tengo que compartirla yo? No, la presentación va a estar lista. Lo vas a poder ver en tu pantalla. Perfecto. Y la presentación que nos dice siguiente y así vamos a ver. Y listo. Perfecto. Va a ser algo rápido. Solo tenemos 20 minutos, creo, o menos. Entonces, comenzaremos ahora mismo. Excelente. Bueno. Como ustedes saben, mi nombre nuevamente es Sandra Sely. Yo soy asesora de negocios del Small Business Development Center. Somos una organización mixta patrocinada por el gobierno federal, por el estado de Nueva York y estamos ubicados en Pace University. Somos más de mil centros en los Estados Unidos, 23 en el estado de Nueva York y 8 en la ciudad de Nueva York. Cada uno de los centros está ubicado en una universidad. El mío está en Pace University, downtown Manhattan, cerca al Brooklyn Bridge. Podemos brindar asesoría gratis a todos los negocios que quieran tener asistencia en el estado de Nueva York. Siguiente, por favor. Hoy vamos a hablar de los pasos para emprender, desarrollar y promover su negocio. Siguiente. Aquí ya les podemos mostrar. Nosotros somos una organización que fue creada por el Small Business Administration hace más de 35 años. Estamos, como les digo, patrocinados por el estado de Nueva York y somos una red en todos los Estados Unidos. Américas Small Business Development Center y estamos en el estado de Nueva York. Siguiente. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces damos una consejería personalizada a pequeños negocios o a personas que tengan una idea y quieran comenzar el negocio o a expandir. Siguiente. Este es nuestro equipo. Hablamos inglés y español. Pueden contactarnos por email o por teléfono. Bueno, teléfono ahorita está un poco complicado. Siguiente, por favor. Y aquí voy a hacer una breve descripción de lo que hacemos. Nosotros ayudamos a conseguir financiación. No somos una entidad financiera, pero sí brindamos la información básica que debe tener un pequeño negociante o una persona para acceder a prestamistas comunitarios o también con el Small Business Administration, que más adelante mi colega San Ballena irá a explicar. Ayudamos y guiamos a las personas para que puedan hacer y desarrollar un plan de negocio. Tenemos un equipo de marketing que les pueden ayudar a construir o mejorar su sitio de internet. No lo van a hacer directamente, pero sí les pueden hacer una evaluación de lo que ya tengan o los guían en cómo hacer su propio website y cómo manejar las redes de comunicación, que ustedes saben que si ustedes no están en este momento en el internet o en redes sociales es como si no existieran. Entonces, tenemos un gran equipo que les puede asesorar en eso. Siguiente. Tenemos una asesoría de cómo trabajar con el gobierno, cómo dar investigación de mercado y cómo conseguir asesoría legal gratis por 30 minutos. Siguiente. Bueno, tenemos otras colaboraciones como hoy con Qualitas, tenemos diferentes workshops que pueden, el próximo va a ser sobre propiedad intelectual, el 26 de octubre va a ser virtual también. Siguiente. Bueno, y hoy tenemos acá pasos para emprender y desarrollar. Bueno, lo más importante en este momento para empezar un negocio es que ustedes tengan y empezar un plan, un plan de negocios. El plan de negocios puede ser escrito, usted lo puede tener en la mente, usted lo puede, pero la idea es que podamos ser algo un poco más formal. ¿Qué es importante? Tener una idea, una idea clara y saber para quién es el plan de negocio. Puede ser para usted o puede ser un proyecto que si usted ya está en negocio y quiere tener un proyecto nuevo, toca planearlo, planearlo muy bien. También usted puede hacer un plan de negocio para un inversionista, para tomar decisiones o para obtener financiación. Usualmente las entidades financieras siempre van a requerir un plan de negocio que puede ser un plan muy bien estructurado, largo, dependiendo del tipo de proyecto. O puede ser un cuestionario que usualmente la entidad financiera ya les da para que ustedes lo llenen y tener clara la idea de negocio. Siguiente. Se necesitan establecer los costos de arranque y las proyecciones financieras. O sea, necesitamos saber qué necesitamos para empezar, qué necesitamos para mejorar un local, qué gastos operativos vamos a tener cada mes, que esos gastos siempre se incurren, tengamos o no tengamos ventas. Necesitamos saber eso, necesitamos proyectar las ventas, qué tipo de estrategia vamos a tener para que las ventas se lleven a cabo como lo tenemos planeado y mantener una ganancia o al menos un punto de equilibrio. Siguiente. La estructura legal, hay muchas estructuras legales. Están las corporaciones, la sole proprietor o propietario único. Están sociedades. Están las compañías de responsabilidad limitada, LLC o LLC. Están las corporaciones, la C, la S y la B. Todas estas, si usted tiene que estudiar cuál es la mejor opción para usted dependiendo del riesgo que va a tener su negocio, dependiendo del tipo de servicio, dependiendo de lo que usted haga. Y nosotros en nuestro centro podemos ayudarle a decidir cuál es la mejor y cuáles son los pasos para registrar la compañía. Siguiente. Pasos para emprender y desarrollar. Entonces, tenemos también, después de que usted tenga ya el nombre registrado con el Estado de Nueva York, el New York State Division of Corporations, usted necesita sacar el Tax ID o el EIN Number. También necesita registrar el nombre y el EIN Number con el Estado de Nueva York en el caso de que tengan que pagar impuesto a las ventas o Sales Tax. El EIN Number le sirve para pagar los impuestos, para contratar empleados, para abrir cuentas bancarias de negocio, para solicitar licencias y permisos y para firmar contratos. Es como el Social Security de la empresa. Siguiente, por favor. Se me olvidó decirles algo. Para registrar una compañía, ustedes deben pagar por el registro ante el Estado de Nueva York. Para sacar el EIN Number o el Tax ID, no pagan nada. Pasos para emprender. Seguimos con, después de tener ya eso, ustedes necesitan aplicar y abrir una cuenta bancaria. Y les hago énfasis en ampliar una cuenta bancaria para el negocio porque no pueden mezclar las cosas, no pueden mezclar sus gastos personales con la empresa. Si ustedes quieren ser exitosos, tienen que separar los gastos de la empresa y los gastos personales. Tienen que, me imagino, conseguir la mayoría. Quieren conseguir capital, puede ser que lo tengan ya para invertirlo. Tienen, quieren conseguir inversionistas que pueden ser amigos, personas conocidas o simplemente inversionistas que conozcan de su proyecto. Y la otra es el financiamiento. Para el financiamiento que van a hablar luego, necesitan el crédito personal. No, que porque sea un negocio, no piensen que no les van a pedir el crédito personal, especialmente para los que van a comenzar. Ahora, siguiente. Y tenemos, ustedes tienen que establecer cómo van a ser el mercado, dónde están sus clientes, cómo los van a alcanzar, a qué nicho, a qué parte de target market, podemos decir, van a referirse, quiénes son sus clientes, qué ingreso deben tener sus clientes, dónde están ubicados, cómo los van a alcanzar. Entonces, por redes sociales, por el website, por referidos o por campañas publicitarias pagadas. Usualmente, cuando ya empiezan un negocio, ya tienen ciertos clientes, ya tienen cierta capacidad de conocer dónde están ubicados ustedes, dónde van a estar, a quién le pueden ofrecer sus servicios. Y en cuanto a la operación, ustedes deben tener experiencia, de pronto no específicamente manejando la compañía, pero sí en la industria. Ustedes deben haber, si no tienen la experiencia, deben haber tenido una investigación de mercado muy fuerte en las que estén seguros que pueden llegar. Porque de lo contrario, no sería fácil seguir con el negocio. Y tienen que establecer un nuevo modelo de negocio. Siguiente. Bueno, algo esencial, esencial y les quiero hacer énfasis en esto porque no solamente es mantener un negocio, operarlo, vender, pagar, sino es mantener buenos récords, mantener una buena contabilidad. Les hago énfasis porque lo veo a diario. Muchos pequeños negocios, muchos empleadores, muchos emprendedores compran QuickBooks o cualquier software de contabilidad que les venden para que lleven su contabilidad. Sin embargo, un software de contabilidad no es un contador, no es una persona, no es un, a ustedes les enseñan a manejar el software, pero no les enseñan contabilidad, no les enseñan cómo manejar los estados financieros, no les enseñan lo básico del capital inicial, cómo introducir el capital inicial, cómo crear sus estados financieros iniciales para poder tener una base y que lo sigan registrando. Entonces, yo les recomiendo, yo al comienzo cuando el negocio es muy pequeño, lleven en Excel, lleven todos sus, cuánto pusieron inicialmente, cuánto han gastado, cuánto han vendido y mantengan todos los recibos. Después, cuando vayan creciendo, yo les recomiendo que no solamente compren QuickBooks o cualquier otro software. Contraten un bookkeeper, contraten una persona que sepa, una persona que les establezca bien una lista de cuentas que les explique para que ustedes puedan tener una fotografía actualizada de la situación financiera de su empresa. Basado en eso, ustedes pueden tomar decisiones, ustedes pueden endeudarse más, ustedes pueden comprar más, ustedes pueden, incluso el dueño puede sacar más dinero si necesita o darse cuenta que su negocio está en quiebra o darse cuenta que necesita cambiar las estrategias de mercado para poder seguir con el negocio o mantenerlo o expandirlo. Entonces, les hago énfasis en la contabilidad porque es una parte esencial, principal, primordial y nuestros pequeños negociantes no le ponen atención. Cuando van a pedir un préstamo, les van a pedir los libros de contabilidad y la mayoría no los tienen. Los libros de contabilidad son diferentes a los impuestos. Los impuestos están basados en los libros de contabilidad. Si les piden el impuesto, para un préstamo, los impuestos de los años pasados, digamos que esas van a ser los libros de contabilidad de los años pasados. Pero si van a pedir un préstamo ahorita, les van a pedir los libros de contabilidad desde enero hasta septiembre. Eso sería lo básico que necesitamos saber de contabilidad, pero les hago énfasis. Siguiente, por favor. Otros puntos para tener en cuenta es la capacidad de operación. Ustedes no pueden, ustedes tienen que saber dónde van a operar, si van a rentar, si van a hacerlo desde su casa, si va a ser online. Y no comprometerse a contratos o a trabajos que no pueden hacer. Tienen que tener en cuenta si, como les decía, sabiendo lo que tienen, lo que deben, pueden planear si van a expandirse, si pueden endeudarse más, si pueden comprar más, si pueden comprar un edificio, un local o simplemente se quedan por un tiempo donde están. Y tener en cuenta que en planes de contingencia tienen que estar preparados para eso. ¿Qué va a pasar si va a haber un desastre natural? Si hay cierres forzados como lo tuvimos con el COVID. Si hay algo, un plan como de terrorismo que también ya lo hemos pasado. Creo que hemos pasado por todo esto o una discapacidad que espero que no tengan. Sin embargo, ya de estos cuatro planes de contingencia ya hemos pasado por tres, que los he vivido de frente con los negocios, pequeños negocios como ha sido Sandy hace 10 años, el COVID y las torres gemelas, que hicieron que muchísimos negocios reevaluaron. Otros quebraron, otros no sabían dónde estaba su información porque no tenían récords. Todos lo tenían en el mismo lugar o en papel. Entonces, las cosas han cambiado, pero creo que es algo para tener muy en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, no sé si tengamos tiempo para preguntas, pero esto fue un vistazo de lo que deben considerar para empezar un negocio. Si ustedes necesitan asistencia más profundizada en cada uno de estos temas que nosotros brindamos o que les mencioné hace un momento, por favor comuníquense conmigo. Mi nombre es Sandra Sely, yo soy asesora de negocios del Small Business Development Center de Pace University. La mejor forma para comunicarse conmigo es escribiéndome un email y dice ssandracely.pace.ero. También pueden visitar nuestro website, que es pacesbdc.org, y allí pueden leer sobre todos los servicios que prestamos también. Nos pueden seguir en Instagram, pero si necesitan mi asistencia, no duden en contactarme. Me mandan un email diciendo, Sandra, quiero tener una cita de consejería uno a uno. Y lo podemos hacer. Lo único que se requiere es llenar una forma del Small Business Administration donde les preguntan cosas básicas, primero personales y después del negocio. Si no tienen del negocio, no tienen que llenar todo. En esta forma, la información que ustedes tienen es totalmente confidencial. Nosotros no la compartimos ni con inmigración, ni con el IRS, con nadie. Simplemente para mantener. ¿Por qué la tienen que llenar? Porque a nosotros nos controlan de cuántos clientes estamos atendiendo durante cierto tiempo y esa es la única forma en que nos pueden evaluar a nosotros. Ese es el único requerimiento. Muchísimas gracias y creo que se nos acabó el tiempo. Para nada, Sandra. Para ti siempre tenemos tiempo y siempre hay tiempo para preguntas. Justo nosotros acabamos de terminar un curso de emprendimiento donde les pedimos a los participantes que nos hicieran preguntas. Para esta sesión y aquí tengo varias que tengo. Claro, dame, sigue por favor. También mientras voy leyendo las que ya tenemos anotadas, les pido a las personas que están conectadas, por favor, que aprovechen este tiempo para hacer sus preguntas. Todas las vamos a leer, así que pónganlo ahí en el chat, pongan todas sus preguntas que tengan para Sandra. Entre las preguntas que tenemos anotadas y antes de hacerlas, quiero mencionar nada más que cada caso es distinto, ¿cierto? Entonces es muy importante que se contacten contigo, Sandra, y que vean su tipo de negocio para que les puedan dar una asesoría especializada. Pero las preguntas es, una persona que quiere dedicarse a vender, por ejemplo, jugos y frutas en la calle, ¿podría registrarse como LLIC? No te estoy escuchando bien, discúlpame. Ah, perdón. Si una persona que quiere ser vendedora ambulante de jugos y fruta, ¿qué tipo de compañía debe registrar? ¿Una LLIC o tiene que registrarse de alguna otra forma? Bueno, antes de eso, lo primero es tener permiso de funcionar en la calle. Que es, yo investigaría primero eso, porque no es fácil tener un permiso de street vendor. Actualmente con el COVID los restaurantes pudieron poner una expansión en la cuadra, en el bloque. Pero uno no puede ir a sacar jugos a venderlos, sin permiso. Ellos tienen primero que tener licencias y permiso sobre eso, licencia de manipulación de alimentos. Y después tener el permiso de vender en la calle. No es tan fácil. Pero para en cuanto a la estructura legal, lo mejor sería un LLC, que es un Limited Liability Company, porque hay un riesgo, el riesgo de poder, que alguien tenga un dolor de estómago, una intoxicación, y lo podrían demandar si no se registra como LLC, pueden demandarlo personalmente y quitarle todos sus activos, sus propiedades personales. Les hago también una clarificación. El LLC, Limited Liability Company, es la única estructura legal que permite, que no le requiera a uno ser ciudadano ni residente de los Estados Unidos. Cualquier persona desde el exterior, o si no estamos con nuestro estatus legal al día, no hay ningún problema. Se puede empezar un negocio en Nueva York registrando como una LLC. Excelente. Justo esa era nuestra segunda pregunta. Bueno, nuestros participantes están interesados en saber si hay alguna limitante, o sea, en algún tipo de industria, que antes que tengan un estatus migratorio irregular, no puedan acceder. No, la verdad es que primero, por ejemplo, nosotros nunca pedimos, no preguntamos por eso. Y me gusta mucho la pregunta para aclararle a nuestra comunidad hispana, que se acerquen a todos los recursos. Nosotros, entre agencias del gobierno, no compartimos información. A nosotros no nos puede llegar, por mandato federal, no nos puede llegar inmigración a revisar los archivos nuestros. No hay permiso. Y cuando firman el formato del SBA, hay una lectura que dice que nosotros nos comprometemos a no difundir. Aparte, la información, nosotros no pedimos Tax ID, no pedimos Social Security, no pedimos nada de eso. Entonces, no tocamos ese tema. Pero, por ejemplo, en este caso, la estructura legal, la única parte que pueden tener un negocio establecido acá en los Estados Unidos es con LLC y no les van a pedir en ningún momento su estatus legal. Las otras sí requieren que sean residentes, ciudadanos, y les van a pedir tal vez el seguro social. Pero para el LLC hay muchísima gente que no vive acá y tienen compañía acá. Excelente. Y eso sería también, acompañada de nuestra tercera pregunta, ¿qué pasa con las compañías de limpieza? Muchas de las mujeres que participan en nuestros cursos están interesadas en construir su propia compañía de limpieza. Entonces, ¿la recomendación sería una LLC también o existe otro registro para estas compañías? No, también existen, es que cualquier empresa se puede registrar en cualquier estructura legal. Yo puedo recomendar también una S-Corp, una compañía, una corporación pequeña para una empresa de limpieza. Sin embargo, también les digo, primero averigüen sobre permisos y licencias, porque el registro ante el Estado de Nueva York como estructura legal no quiere decir que ustedes tengan permiso para funcionar en cierta industria. Ahí, por ejemplo, si es una compañía que está vendiendo bisutería, joyas, ropa, algo que no tiene ningún tipo de riesgo, no necesitan permiso o licencia, pero en ciertas cosas, cuando hay manipulación de alimentos, cuando hay peligro de que ustedes, espero que, no nunca pase, pero que estén haciendo un trabajo de limpieza y un líquido sea malo para un empleado o un líquido dañó un piso o alguien se resbaló. Entonces, deben tener una estructura legal que no les vaya a acarrear ninguna demanda. El S-Corp también tiene límite, como una responsabilidad limitada. Pero, ¿en qué pasa? El S-Corp, si requieren que sean residentes o ciudadanos. También es importante saber que, en ciertas ocasiones, estas estructuras dependen del tipo de industria. No es, no es, es muy particular, ¿no? No es lo mismo limpiar una casa donde hay niños que limpiar una oficina o un edificio del gobierno o una escuela o un hospital. Entonces, es por eso es importante. El S-Corp, el Limited Liability Company, es una organización que requiere como 250 dólares para, inicialmente, pero necesitan publicar el nombre en dos periódicos, dos periódicos de la ciudad donde estén, en este caso de Nueva York. Y resulta que eso ahí se pone un poco más costoso porque este requerimiento hace que, por ejemplo, ustedes van en Manhattan. En Manhattan va a ser muchísimo más caro registrarla que si la registran a Upstate New York o en Queens. En Queens es un poco más barato, en Brooklyn un poquito, pero depende. Y ese, ese registro por seis semanas del nombre en dos periódicos que son requeridos por el clerk, por la oficina, puede costar hasta 500, 600, 700 dólares, dependiendo de donde esté. Si la registran en el estado de Nueva York, en cualquier pueblito, porque tienen derecho a registrarla en cualquier pueblo de Nueva York, Upstate New York, allá es mucho más barato y pueden funcionar en todo el estado de Nueva York. Excelente. Mira, ya tenemos varias preguntas aquí, las personas que tenemos en vivo. Tenemos la pregunta de Leyva Boutique. Dice, hola, yo vendo ropa artesanal en la calle, ¿tengo que sacar un permiso para hacerlo? Bueno, o sea, ahí tendríamos que ir. Yo no sabría decirle, no sabría contestar esa pregunta específica en este momento. Hay un manual, yo creo, yo les aconsejería que puede, si nos reunimos, se comuniquen y podemos correr un programa que la ciudad y el estado tiene para permisos y licencias. Lo que yo me pregunto es, ¿alguna vez la policía la ha perseguido? Porque yo he visto eso. Yo he visto que en Queens, donde yo vivo, la gente tiene su puesto y de un momento a otro salen corriendo. Me pregunto si ha pasado eso. Usualmente para invasión de los lugares públicos no es legal. No sé después del COVID cómo se han relajado todo este tipo de leyes, ¿no? De reglas. Entonces, yo no podría decirle realmente a Labor Boutique si necesita la licencia o el permiso. Yo diría que es para cualquier street vendor, para cualquier vendedor de la calle, tienen que tener un permiso. Si llega la policía, les dicen, miren, aquí está mi permiso. Ok, entonces, pues ya nos estamos escuchando. Los permisos y licencias van más allá del poder operar un negocio. Es protegernos para emergencias o situaciones y licencias y también para proteger nuestra emergencia. En este caso, si puede llegar a… Sorry. Bueno, sí, bien. Te escuché. Falta. I'm sorry. Está bien. En el caso de que… La tecnología. Sí, la tecnología. No te preocupes. Lo bueno es que estamos en familia. Entonces, decía que además de operar, protegernos, de prepararnos para situaciones inesperadas, es también proteger nuestra mercancía y la inversión que le estamos dando a nuestro negocio. Tenemos varias preguntas más. La siguiente es de Francisco Cabrera que dice, ¿qué costo tiene la asesoría? Nosotros no brindamos asesoría totalmente gratis. Ok. Génesis dice, ¿cuánto se paga por una LLC y cuánto se paga de tax al año? Yo tengo un negocio de foto y video. Un aproximado, no sé. No, o sea, yo sé que el LLC registro básico son 250 dólares, pero la publicación depende del boro donde se vaya a registrar o del pueblo donde upstate. Impuestos. Yo creo que ahí nos falta un poquito más de que todos nos eduquemos en impuestos. El impuesto, los impuestos dependen de las ventas. El income tax revenue depende de, por eso se llama income tax, o sea, impuestos sobre el ingreso, sobre la renta que nosotros tenemos. Si tenemos ganancia al final de año, pues hay tablas. Entonces, si usted vendió, si su ganancia neta es entre 10 mil a 100 mil, le cobra, usted tiene que pagar un 30% de impuesto, un 20, no sé, estoy inventando. Si vende entre 200 a 1 millón, tiene otra tarifa, otro porcentaje de interés. Eso es muy diferente. El impuesto a las ventas es totalmente diferente al impuesto a la renta. El impuesto a la renta se paga al final de año y es sobre las ganancias. Si usted no tuvo ganancias durante el año, no va a pagar impuesto a la renta. Pero si usted vende un producto que es impositivo, o sea, que tiene que cobrar impuesto a las ventas, a ver, supongamos ropa o, bueno, comida. Comida, entonces vamos a un restaurante y nos dicen, son 100 dólares y por cada 100 dólares tiene que pagarse el 8.875% de impuesto. ¿Quién lo paga? Lo paga el consumidor. Usted le vende, pero por eso se tienen que registrar ante el Estado, el Departamento de Finanzas del Estado de Nueva York para colectar el impuesto a las ventas. Entonces, yo voy al restaurante y pago 108.875. Esos 8 dólares los tienen que guardar ustedes, el dueño del restaurante, y al final de cada 3 meses tiene que enviárselos al Estado de Nueva York. Ustedes simplemente los recaudan. Tienen permiso de recaudarlos y van a tener esa plata para jugar con ella durante 3 meses. A los 3 meses, por obligación, y si no quieren tener ningún inconveniente, deben pagárselos al Estado de Nueva York. Hacerles un giro, un cheque o un pago electrónico. Por eso tienen que tener un permiso del gobierno del Estado, no solamente del gobierno federal, sino del Estado para recaudar ese impuesto. Ese impuesto, como se los estoy diciendo, ustedes no lo pagan, lo paga el consumidor. Cuando ya venden mucho, cuando ya las ventas crecen, el Estado les va a mandar una carta diciéndoles, ¿sabe qué, señor contribuyó oyente? Usted está vendiendo mucho y no queremos que guarde tanta plata. Entonces, ya no nos paga cada 3 meses, sino páguenos cada mes. Excelente. No, es que es muchísima información muy interesante. Podríamos quedarnos aquí todo el día publicando contigo. Vamos a tener dos preguntas más antes de pasar a nuestro siguiente panelista. Wendy Mesa nos pregunta, ¿para un General Contractor License es necesario tener un número seguro social? Les comento, o sea, el General Contractor depende del tipo de empresa que va a registrar. Si va a registrar un S-Corp, sí tiene que tener seguro social. Si va a registrar una LLC, no tiene que tener seguro social. Pero el General Contractor tiene que tener también una licencia. El registro de la compañía ante el gobierno es el permiso de funcionamiento de cualquier empresa. Pero para una industria específica, General Contractor, él necesita una licencia de la ciudad usualmente en construcción. Y hay muchísimas en construcción. Construcción para pintar paredes, para arreglar apartamentos, para demoler un edificio, para demolición, para remover pisos, para trabajar pisos en la calle. Son inmensidad de licencias para diferentes cosas. Excelente. Es que no paran las preguntas. ¿Ustedes hacen el acompañamiento hasta la puesta de la empresa? Nosotros mantenemos un proceso desde el primer día hasta que termine y más, cuando ya están en la compañía, ya están en el negocio en vivo como tal. Pero es un compromiso. Nosotros no hacemos el trabajo, nosotros los guiamos. Nosotros no simplemente les decimos sí y no. Y ustedes también tienen que tomar decisiones. Nosotros no somos especialistas en ninguna industria. Damos información general, ayudamos a analizar las finanzas, ayudamos a analizar el mercadeo. Tenemos un servicio fabuloso que es con el Research Network. Tenemos cuatro bibliotecarios en el estado de Nueva York que ustedes nos mandan cuatro, cinco, siete preguntas sobre información que quieren saber sobre la industria, estadísticas, población, mercadeo. Nos mandan las preguntas, se las transmitimos a ellos y ellos en dos semanas o menos nos dan información, documentos para que usted pueda concluir y empezar a sus ventas, empezar a tomar decisiones. Entonces, sí los acompañamos siempre y cuando ustedes permitan que se vaya evolucionando. Si el negocio no evoluciona, nosotros cerramos el caso. Pero si vuelven otra vez al siguiente año, mire, decidí volver, volvemos y lo abrimos. Excelente. Nos pregunta Levi Boutique de nuevo, ¿me darán un permiso aunque yo venda en la calle o tengo que tener un lugar establecido? ¿Sabes? Esa es una pregunta que nos hacen muy seguido. Si es necesario tener un local, porque muchos de los emprendedores están comenzando, tienen la inversión para pagar un establecimiento. ¿Aún así pueden registrar su negocio y empezar a operar? Yo puedo registrar ahorita un negocio y trabajar desde mi casa, porque hay muchísimas personas que están trabajando desde la casa. Los mismos de mercadeo están haciendo websites, están haciendo desde la casa. Mucha gente cose, teje, vende bisutería desde la casa. Dan asesoría científica, dan asesoría sanitaria. Bueno, sanitaria necesitan una visita, dan asesoría psicológica por internet. Y a Levi Boutique yo le digo, yo creo, yo no puedo, yo no soy especialista en ningún tipo de licencia o permiso. Tenemos que buscar específicamente los recursos que hay para cada una de las industrias. Yo no le puedo contestar ahorita al señor de la construcción o al de la cafetería o a la persona que vende comida o a Levi Boutique que quiere vender en la calle. Necesitamos correr un programa que se llama, que tiene la ciudad, donde se van contestando las preguntas. Y al ir contestando preguntas, al final le van a dar a usted un escenario donde se puede decir, mire, esto es lo que necesitaría. Entonces, esta es una invitación para que todos hagan, pues, su cita, para que reciban esta asesoría de negocio y sobre todo puedan recibir información personalizada. Ya por último, ya para despedirnos, Sandra, tú, este, ¿cuál es la recomendación para que se acerquen a ti? ¿En qué estado, en qué etapa del negocio deben de buscar a SBDC? En cualquier momento, desde el primer día de la idea, desde que tengan la idea, que la tengan armada. Tengan una idea, que sepan que la idea es factible, ¿no? No, porque tengo una idea, ¿qué hago? Vamos a hacer un plan. Perfecto. No aceptamos las preguntas que nos lleguen, dígame qué negocio es bueno para hacer, porque me llegan muchísimos con eso. Nosotros no damos la idea, ustedes ya tienen que tener la idea. Eso es lo principal. Excelente. Entonces, pues, ya escucharon de Sandra, es SBDC listo para darle esas herramientas que ustedes necesitan para tomar acción. Es un trabajo del 50-50. Ustedes tienen que estar comprometidos, tienen que tener la idea y pueden buscar a SBDC. Muchísimas gracias, Sandra. Por favor, quédate con nosotros. Claro que sí. Para tener un pequeño espacio para más preguntas y respuestas, así que no dejen de hacer preguntas ahí en el chat. Y ahora, pues, nos despedimos de Sandra y pasamos con nuestro siguiente panelista. Con nosotros se encuentra Samuel Ballena. Él es especialista en alcance. Él viene de la Agencia Federal de Pequeños Negocios en Estados Unidos, que en inglés es Small Business Administration. Samuel nos va a hablar sobre las barreras que existen para acceder al capital, que todos los emprendedores debemos escuchar y aprender de Samuel. Samuel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Disculpa que estoy un poquito fónico, pero estoy un poquito enfermito. Así que voy a tratar de hablar un poquito fuerte para que me puedan escuchar. Mi nombre es Samuel Ballena. Soy Outreach Marketing y Specialist del Departamento del, perdón, del programa de Small Business Administration. Es un programa federal. Y ahora vamos a hablar sobre los programas que tenemos sobre el SBA. Por ejemplo, ahora que todo el mundo ha pasado esta pandemia con el COVID, han conocido más lo que es el SBA. El SBA es un programa federal que ayuda a todas las personas que han tenido negocio o van a abrir negocio con diferente tipo de préstamos y préstamos de emergencia. Pero ahorita vamos a hablar sobre los programas que tenemos nosotros a través del SBA. Bueno, Sandrita ya casi dio la mitad de mi presentación porque ella es parte de nosotros. Bueno, la próxima página, por favor. Bueno, todos saben lo que es una empresa, ¿no? Puede ser una empresa pequeña, puede ser una persona de 10 personas, de 20 personas. Eso es considerado una pequeña empresa. La próxima página. Ok, el asesoramiento es para empezar o crecer o expandir o recuperar el negocio. Próxima página, por favor. El SBA tiene diferentes tipos de socios que nosotros somos como la mamá de todos ellos. Por ejemplo, el small business, ellos se encargan a hacer los planes de negocio. Si quieren la gente hacer un préstamo, le hacen los paquetes, le hacen el marketing. Y todo es un asesoramiento gratis que todo negociante necesita antes de comenzar. Es como planificar una familia. Antes de planificar una familia se dice cuántos hijos quiero tener, dónde voy a vivir y cuál va a ser nuestro futuro. Bueno, ese es más o menos el negocio como uno tiene que verlo. Que primero tienen que asesorarse con nuestras business partners, que son el SBDC. Tenemos el Women's Center, los veteranos. Y tenemos oficinas en el país, en todo el país. Próxima página. Estos son los programas que tenemos acá en Nueva York. Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, que viene a ser el SBDC. Sandra es parte de ese programa, que es de Pace University. SCORE viene a ser una organización de personas ya jubiladas que han tenido un negocio y quieren asesorar a los nuevos empresarios con su experiencia. Y todo ese servicio es gratuito. Y nosotros, que somos el Small Business Administration, que ayudamos a las personas que quieran tener un préstamo. Siguiente. Ahora nosotros tenemos, esta es la parte muy importante, Contracción Federal. La siguiente. El programa federal es como decir ya a las personas que tienen un negocio ya vigente. Puede ser después de un año, dos años, tres años, que tienen que aplicar a diferentes tipos de certificación. Por ejemplo, el certificado de minoría, que es un certificado para todas las personas que son de minoría, como nosotros los latinos, que puedan participar, por ejemplo, un college necesita papel. Entonces, hace una licitación, y en esa licitación, el requisito es que tienen que ser minoría. De esos mil candidatos, ellos pasan arriba y si califica, obtiene ese contrato. También otro tipo de tipo de contratos federales, depende de cada requisito, es cada contrato. Siguiente, por favor. Estos son los tipos de certificado que estaba yo comentando. Tenemos el 8A, es un programa de desarrollo para las empresas. Tenemos el programa Hotson, es para las personas que, en los negocios que están en las áreas de low income. Tenemos las empresas para mujeres, que es el certificado de mujeres, programas de veteranos. Pero, no olvido decir lo que es esto, todos estos programas o certificaciones que tenemos para que puedan calificar para nuestro programa, nosotros lo que tenemos, esto es asesorado por nuestras business partners, que son el SBDC, Women's Center y los veteranos. Siguiente, por favor. Ahora, capital. Capital es muy importante porque necesitamos para crecer un negocio o para expanderlo. Próximo, por favor. Ok. Los préstamos garantizados por el SBDC o personas privadas o fondos otorgados o Bonds. Este depende de cada tipo de cliente, ¿no? O hablar en general. Por ejemplo, para tener un préstamo necesita tener un buen crédito. Usualmente se le da a las personas que ya han tenido más de un año de existencia. Pero para los nuevos negociantes también es importante que tengan buen crédito y que tengan un buen, este, iniciación. Por ejemplo, si van a invertir en el negocio, tienen que tener un capital para poder invertir en ese negocio, aparte de los gastos de abrir un negocio. Inversiones privadas también tenemos, como le dicen los angel investors, que si usted manda su aplicación, pues ellos van a considerar si ese negocio es importante o les conviene, entonces ellos pueden invertir. Después, fondos otorgados depende de cada negocio. Es en general, pero le digo que cada caso es como, es, depende de cada caso. O sea, no le puedo dar información en general, en detallado, porque es, depende de cada caso. Próximo slide. Ok, nosotros le podemos ayudar para hacer un préstamo garantizado. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de loans, que vienen a ser el 7A loan, el 7A, que es para las personas que quieren comenzar o quieren ampliar su negocio. Solo tienen que poner el 10% y si es que califica, pues el banco le va a aprobar y el SBA le va a garantizar el préstamo. También tenemos el FIO4, el 504, que es un préstamo para los negociantes que quieran comprar una propiedad que está para el negocio. Acuérdense que todo esto es para el negocio. Usualmente todos tienen sus requisitos y ya estas son ya más préstamos para las empresas que ya tienen un poquito más de existencia, de dos a tres años, porque necesitan los income taxes, necesitan cuánto de capital access tienen, tienen que ver las prevenciones financieras y para eso también trabajamos con el SBDC, que ellos también nos ayudan a preparar ese paquete y lo mandan a los bancos y los bancos, si consideran este préstamo que califique para el 7A o FIO4, pues nosotros les garantizamos ese préstamo. Siguiente página, por favor. Ok, para asegurar su préstamo, como les dije anteriormente, el SBDC es una parte de nosotros muy importante porque ellos le pueden hacer, asesorar en el plan de negocio, las hojas de gasto que tienen las proyecciones financieras, el estado financiero y también para ver cuánto usted califica o cuánto genera su negocio para que respalde, para que aplique a un negocio. Por ejemplo, si va a pedir un préstamo de 50 mil o 100 mil, pues tiene que tener todo ese tipo de pasos para que el banco califique o analice si la empresa califica este préstamo. Siguiente, por favor. La crisis. Ahora en la crisis es un buen ejemplo que hemos pasado ahorita. Tenemos el programa de COVID que es el EIDL, que mucha gente ha calificado, pero por razones equis muchas personas no han podido calificar, como el Josandra, que no tiene sus papeles en orden. Muchos de nosotros, los latinos, no reportamos todos los taxes o no tenemos en orden los papeles, por eso muchas personas no han podido calificar para el Disaster Loan o para el programa del PPP. Fundamentalmente, nosotros nos basamos a través de los documentos, que son los taxes, y todos los documentos que necesita para poder decir que el cliente necesita este tipo de préstamo. Pero para eso estamos acá, para enseñarlos a toda nuestra gente latina, para que puedan ser organizados, y espero que la próxima vez, ojalá que nunca suceda esto lo que nos ha pasado, pero para otro tipo de desastre o quieren pedir un préstamo, o si quieren crecer su compañía, pues están listos ya para avanzar en su negocio. Siguiente página, por favor. Bueno, le vuelvo a repetir lo mismo que deciste, el website que necesita para prepararse para el tipo de crisis es lesbia.gov prepárate. Le voy a decir, en caso de que hay pérdidas, tienen que ser el 25% de las empresas que lo vuelvan a abrir después de un desastre. Le ayudan a abrir negocio otra vez, y hay programas que nosotros tenemos, por ejemplo, el Disaster Loan, el Catrina, también tenemos este Grants, tenemos otro tipo de préstamos, pero para eso me pueden llamar para darle más información. Pero este ya se califica más para las personas que ya tienen un negocio establecido y tengan a partir de más de un año en el negocio. Siguiente página, por favor. También tenemos préstamos para el tipo de desastre, como dicen, bienes raíces, si las personas han sido afectadas por el huracán o cualquier desastre, propiedad personal, daño económico, por ejemplo, el COVID, daño a muchas personas en los negocios, tenemos préstamos para comprar equipos, inventario. El SBA es un programa de gobierno que ayuda a todo tipo de empresa, lo único que tienen que tener ciertos requisitos, que para eso están los SBA, Boomer Center o veteranos, que le puedan ayudar para hacer este tipo de préstamo. Siguiente página. Recursos. Los recursos, como lo vuelvo a decir, el SBC es un aliado muy importante para nosotros. Es como la base de todo negociante que tiene que ir. Paso número uno, porque ellos le van a ayudar a realizar el business plan, las pasiones financieras, cosas legales. Es un centro que tiene todos los recursos para que todo empresario que comience le pueda ayudar en todo tipo que es. Hay clases de marketing, hay clases de cómo evitar muchos taxes, cómo manejar el negocio. También tenemos centro de mujeres, que es muy importante también. Tenemos SCORE, como vuelvo a repetir, son unas personas que ya han tenido negocios anteriormente. Son personas retiradas y quieren ayudar a la comunidad con su experiencia. Bueno, el 16 de long ya pasó a este programa y mi oficina queda en la oficina de Long Island y también tenemos una oficina en Manhattan. Próxima página, por favor. Mi nombre es Samuel Ballena, mi email es benigno.ballenajunior.sb.gov. Mi teléfono es 631-454-0775. Estoy disponible para todos los que quieran tener una pregunta, así que no duden en llamármelo, llamarme o email. Yo soy como el centro de todo para poder ayudar a todos los tipos de negocio y si no lo puedo ayudar, pues refiero a mis business partners porque le pueden ayudar. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Excelente, Samuel. Muchísimas gracias. Quiero antes de seguir saber si mi audio ya se escucha bien, que nos lo dejen ahí en los comentarios, saber si ya lo pueden escuchar. Pues bueno, Samuel, muchísimas gracias sobre todo por hacer el esfuerzo. Sabemos que estás enfermito de COVID, así que de verdad agradece tu compromiso con la comunidad. Solamente una pregunta. Ahora vamos a pasar después con otro panelista y después de este panelista tendremos una sesión ya de preguntas como enfocadas para ti. ¿Cuál sería el camino a seguir? Primero que contacten a SBDC y después que contacten a SBA o en qué momento el emprendedor debe acercarse a SBA. Bueno, el SBA viene a ser la mamá de todos los centros que les he mencionado. Yo le aconsejaría antes yo trabajaba para el SBDC. El SBDC es la parte muy importante porque el cliente a veces quiere abrir un negocio, pero tiene una idea que en general, pero no sabe cómo ir. Entonces, a SBDC lo que le va a hacer, a SBDC, el SCORE, Human Center, Veteranos, es lo mismo. Le va a ayudar, por ejemplo, a hacer el business plan, porque tienen que saber a dónde quieren ir, qué cosas quieren hacer, qué tipo de requisitos necesita ese negocio, cuánto dinero necesita invertir, qué necesita para abrir ese negocio. El segundo paso es que les ayuda también a mejorar el crédito. Tenemos diferentes identidades que les ayudan a mejorar el crédito porque es importante ahora para cualquier tipo de préstamo. Y aparte también personal, si quieres comprar un carro, una casa, el crédito es muy importante. El número tercero, te ayudan a hacer las proyecciones financieras, que es importante para que el cliente sepa cuánto va a generar dinero y cuánto puede pagar el préstamo. Porque yo puedo decir, pido un millón, pero cuando hace el análisis financiero, pues no califico para un millón, califico para mil 50, 60 mil. Tenemos que ser realistas al momento de pedir un préstamo, porque no nos podemos meter a una cantidad que después nos lo pagamos. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos van a quitar el negocio, nos van a quitar las garantías que tenemos. Entonces, es mejor que estemos preparados. Para eso tenemos que utilizar nuestros business partners, que yo los confío en ellos, que es el SBDC. El cliente puede ir de frente al banco, no hay problema. Pero el problema es que le van a decir, usted no califica. Así que les quiero que vaya a nuestros business partners, porque ellos le van a preparar. Así tenga el crédito mal, le dan primero y dan mal crédito. Cómo establecer su business plan, hacer sus predicciones financieras. Es como prepararse en el futuro. ¿Qué cosa yo quiero hacer en cinco años? ¿Cuánto puedo invertir? ¿Cuánto voy a ganar? Es una proyección que tienen que saber lo que es personal a lo que es negocio. Porque los dos trabajan juntos. Por ejemplo, digamos que yo gano 50 mil. Y tengo mi negocio que gano 150 mil. Pero mi gasto personal al año puede ser 60 mil. Porque tengo una esposa, tres hijos. Es un gasto. Entonces, el negocio me va a ayudar a cubrir mis gastos personales. Pero, si quiero pedir un préstamo al banco, a través del negocio, tenemos que ver cuánto puedo calificar. O sea, tenemos que ser conscientes para pedir un préstamo. Y para eso tenemos nuestros business partners, que ellos son una parte muy importante, aparte de ustedes que tienen una educación financiera. A ustedes los conozco por hace mucho tiempo, antes de trabajar en Lehman College. Y, de verdad, tengo una buena impresión de ustedes, que son una base fuerte para nuestra comunidad latina. Muchísimas gracias, Samuel. Y sí, la verdad es que eres un gran aliado de Qualitas of Life, un gran aliado de la comunidad. Entonces, vamos a despedirte por un momento. Al ratito volvamos contigo. Sí, se me traigo a la voz. Muchísimas gracias por hacer este esfuerzo. Y vamos a seguir con nuestros invitados de hoy. Ya vimos que hay muchos recursos de la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York, para nuestros emprendedores. Pero hoy también queremos escuchar de instituciones financieras confiables. ¿Qué otros recursos hay? ¿Qué otras herramientas podemos acceder? El día de hoy, con nosotros se encuentra Alicia Portada. Ella es directora de comunicación y participación de la comunidad de Lower East Side People's Fair Credit Union. Una gran aliada también de una unión de crédito que apoya mucho a nuestra comunidad y que el día de hoy nos va a hablar sobre las uniones de crédito y las diferentes alternativas de acceso al capital para emprendedores de la ciudad. Bienvenida, Alicia. Muchísimas gracias por estar aquí. Te paso el micrófono y pues dejo que compartas toda la información con nuestra comunidad. Hola, soy el equipo de Qualitas. Estoy muy emocionada de compartir algunos de los recursos que ofrecemos las instituciones financieras cooperativas aquí en Estados Unidos y aquí en Nueva York. Voy a hablar hoy día particularmente de la cooperativa con la que yo estoy, que es el Lower East Side People's Fair Credit Union. Pero también me gustaría decir que muchas de las cooperativas que nosotros también con las que trabajamos, las cooperativas financieras como que están ubicadas en otros lugares en la ciudad de Nueva York, también tienen un modelo muy parecido, ¿no? Que es de servir a la comunidad. Entonces, ¿podemos empezar con la presentación? Perfecto. Entonces, otra vez, tenemos, hoy día quiero hablarles un poco más de las oportunidades financieras en las cooperativas como el Lower East Side People's Fair Credit Union, que es el nombre en inglés, pero básicamente es la cooperativa de la gente, ¿no? ¿Podemos pasar por el siguiente slide? Y un poco de introducción sobre las cooperativas. Seguro que han escuchado, y uno, las cooperativas de ahorro y crédito, o acá se llaman credit unions, por ejemplo, pero para encerrarlo en un marco, las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras, somos sin fines de lucro, nosotros no tenemos clientes, tenemos socios, los socios son todas las personas que tienen una cuenta con nosotros, y básicamente lo que hacemos es, entre los socios, compartimos los servicios financieros. Por ejemplo, la idea básica de la cooperativa es, todos los socios ponemos nuestros fondos en la cooperativa. Esto es en la forma de ahorros y cheques. De esos fondos que tenemos, lo podemos utilizar para poder prestar dinero a los socios mismos. Entonces, se hacen préstamos personales y préstamos, you know, de carro y cosas así. Entonces, ahora, porque tenemos una gran alianza con Qualitas, todas las personas que vienen referidas de Qualitas pueden abrir cuentas, por ejemplo, con nosotros, ser parte de nuestra cooperativa. Somos de desarrollo comunitario, nos dedicamos en las comunidades, vamos a ver un poco los lugares donde estamos. Y somos sin fines de lucro, como les mencioné, esto nos ayuda muchísimo para mantener nuestros servicios asequibles, por ejemplo, en términos de cuentas, los cargos que cobramos son cómodos, y en los préstamos también, ¿no? Tenemos unas tasas que son un poco más asequibles de las que podemos encontrar en otros lugares. ¿Podemos pasar al siguiente? Entonces, acá solamente para mostrarles que estamos, tenemos una sucursal física en la comunidad de East Harlem. Ahí podemos ver, es en la esquina de la 116 con la segunda avenida. Seguimos con la siguiente. Aquí está la otra sucursal física que tenemos, es en el Bajo Manhattan, en el Lower East Side, esquina Avenida Bay y la tercera calle. Podemos pasar. Y tenemos una sucursal también en St. Naila. Esta está en 12 St. Paul's Avenue, bien cerca de, bueno, está cerca de, en la esquina de Victory Boulevard. ¿Podemos seguir? Entonces, ya les había mencionado las sucursales físicas que tenemos en este momento. Tenemos muchos planes de abrir otras sucursales, pero ahorita esas son las que tenemos físicas. Pero aquí en este gráfico pueden ver que la cuenta de ahorro está arriba, ¿no? Como que está encima de todas las otras cuentas o servicios que ofrecemos. Esto es para representar la estructura de la cooperativa. ¿OK? O sea, básicamente, todos los socios o todas las personas que tenemos cuenta en la cooperativa, tenemos que tener una cuenta de ahorros. Eso es como que la cuenta sombrilla, ¿no? Es la cuenta principal. La membresía empieza con la cuenta de ahorros. Ahora, después de que abro mi cuenta de ahorros, puedo tener, y en una cuenta de cheques, un certificado de depósito. Por ejemplo, el certificado de depósito paga intereses. O sea, básicamente, la institución financiera, en este caso la cooperativa, me va a pagar a mí, porque yo tengo una cuenta, me va a pagar a mí por tener mi dinero, ¿no? Tenemos cuentas club también que son, que son, que pagan intereses. En la línea anaranjada, por ejemplo, tenemos lo que son los préstamos, ¿no? Tenemos préstamos personales. Esto puede ser, por ejemplo, préstamos para, y comprar un, algo que queremos para la casa. Esto puede ser para un cumpleaños. La razón es personal, ¿no? Por eso se llaman préstamos personales. Tenemos hipotecas. Tenemos préstamos de negocios también. O sea, en ese sentido damos los servicios financieros como lo pueden encontrar en otras instituciones financieras, ¿no? Tenemos otros servicios que son, no tan, no los van a encontrar en todas las instituciones financieras, ¿no? Esto es lo que nos hace bien únicos, ¿no? Y diferente y también como es, como nosotros representamos el servicio de la comunidad. O sea, ayudamos con preparación de impuestos a través de aliados que vienen a llenar impuestos para nuestros socios. Tenemos asistencia con ITIN, que es el número del contribuyente, ¿no? Es el número que el IRS nos da para poder pagar impuestos. Y ayudamos también con consejería financiera gratuita. Para también que sepan un poco, como hemos visto, que solamente tenemos 3 sucursales físicas, ¿sabes? Es muy normal preguntarse, pero tengo que ir a solamente esas 3 sucursales. La respuesta es no. También tenemos una presencia, digamos, online o en línea o móvil, ¿no? Y también tenemos una presencia de una cadena de ATMs o de cajeros automáticos. Son como 30,000 cajeros de los que son parte de nuestra cadena de ATMs a nivel nacional, ¿no? Y algunos que son los más famosos son los cajeros que están adentro de McDonald's y de 7-Elevens. Podemos pasar a lo siguiente. Bueno, continuando con la descripción de las cuentas, porque ya saben, somos una institución financiera, proveemos servicios financieros. Entonces, acá es como para demostrarles también lo que les decíamos de las cuentas asequibles, ¿no? Tenemos cuentas de ahorros. Por ejemplo, ahí dice entre paréntesis share, que es el nombre en inglés, que significa compartir, ¿no? Tenemos una cuenta, le llamamos cuenta primaria porque es la obligatoria, es la que uno tiene que tener para poder ser miembro o socio. El depósito mínimo para abrir esa cuenta es 25 dólares. Se recomienda 75. La recomendación es para que las personas eviten el servicio de cuenta, el servicio de mantenimiento mensual, que en nuestro caso es 3 dólares, pero igual si uno se lo puede ahorrar, lo puede ahorrar teniendo 75 dólares como mínimo en balance en su cuenta de ahorros, ¿ok? Recuerde que eso es mínimo, uno puede tener más, ¿no? Pero se le recomienda eso para que no tenga que pagar nada mensual. También tenemos cuenta de cheques en nuestra institución financiera, las cuentas de cheques son gratuitas, son gratuitas con la membresía, ¿no? No requiere depósito mínimo, no tiene cuenta de mantenimiento mensual y te proveemos una tarjeta de débito. La tarjeta de débito, para que sepan, es de Mastercard. So, es aceptada en todos los lugares donde Mastercard sea aceptada. Y es buena porque la puede usar uno para poder sacar, digamos, dinero de los cajeros, pero además uno lo puede usar para hacer compras, ¿no? Entonces, es muy conveniente a veces tener la tarjeta, hay que saber usarla también porque es mucho más fácil de gastarla con tarjeta de débito, pero es un parte de, you know, de la conveniencia financiera. Tenemos también lo que les había mencionado antes, esta red de cajeros automáticos, que es básicamente lo que les había dicho, como 30,000 cajeros en Estados Unidos. Se puede hacer retiros gratis si es que usted utiliza uno de nuestros cajeros. Y no se preocupe, no tiene que memorizarse los 30,000, obviamente, ni 5, ¿no? Porque también tenemos una aplicación donde le va a mostrar, y usted puede entrar el código, el zip code donde usted está, no necesariamente puede ser por donde trabaja o puede ser por donde vive o por donde va a la escuela. Y va a haber los cajeros que están disponibles para usted para que haga retiros gratuitos. También tenemos la banca en línea y móvil, una cosa que quiero mencionar también, son muy buenos. Ahora mismo uno puede hacer repósitos, digamos, desde su teléfono tomándole una foto a su cheque, ¿no? Entonces, esas opciones sí las tenemos. Siguiente. Entonces, ya hablamos sobre los beneficios. Entonces, digamos que yo me animo y me gustaría abrir una cuenta. ¿Qué es lo que yo necesitaría? Le vamos a pedir por una identificación con foto. Le decimos nosotros una identificación gubernamental, ¿no? Pero tenga en cuenta, puede ser gubernamental de nuestro propio país, ¿no? Entonces, puede ser, digamos, un ID de su país o, por ejemplo, podemos aceptar la tarjeta consular, podemos aceptar el pasaporte, podemos aceptar la tarjeta de la ciudad de Nueva York, también como la licencia de conducir de acá, ¿no? Del estado de Nueva York. Con tal de que estas identificaciones tengan fecha de expiración y no hayan expirado, ¿no? Porque esa es una identificación válida que no haya expirado, aceptamos uno de estos IDs que acabo de mencionar. Le pedimos una prueba de dirección, o sea, el más reciente que tenga. Y para empezar la cuenta, el requerido son $25, ¿no? O sea, con $25, uno puede hacerse socio de la cooperativa. Ahora, si uno sigue nuestra recomendación, son $75 para que evite el cargo mensual. No siempre es, aparte cuando hablamos también de abrir cuentas y de obtener servicios, siempre tenemos que también mencionar las cosas que nos pueden ayudar a nosotros mismos a ahorrar. Siguiente. Aquí les puedo hablar un poquito sobre las oportunidades de crédito. Ya les había mencionado, tenemos préstamos personales, tarjetas de crédito, préstamos de carro, hipotecas, préstamos de creación de crédito, ¿no? Estos son préstamos de creación de crédito, son para las personas. Y los jóvenes que no tenemos, de repente no tenemos, nunca hemos tenido un historial de crediticio y queremos empezar, ¿no? Con un historial crediticio. Entonces, esto es lo que nosotros recomendamos muchísimo. No, digamos, empezar con una tarjeta de tienda, si es que nunca he tenido ningún tipo de crédito, ¿no? Sino más bien empezar con un producto que se llama de creación de crédito. Esto puede ser un préstamo personal o también puede ser una tarjeta de crédito. Pero que la misión o, digamos, el objetivo de esto es simplemente que usted construya crédito, no que, digamos, que uno se endeude. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, usualmente, buenos productos para construcción de crédito son que tengan poco, digamos, pago inicial. O ninguno como nosotros, por ejemplo, no te cobramos nada para poder empezar a ayudarte a construir el crédito, ¿no? Y la tasa de interés es mínima. Es una de las más bajas que va a encontrar. Ahorita mismo es 4% al año. So, ¿cuáles son las oportunidades que uno encuentra con nosotros en el término de crédito? Las tarifas son asequibles. Y, por cierto, las tasas de interés que proveemos están en nuestra página web. Si usted visita nuestra página del logo Inside People's Perot Credit Union. Y también sepa que estas tasas de interés no solamente están en nuestra página web. Todas las asociaciones financieras publican estas tasas de interés. Si usted como consumidor puede comparar las tasas de interés que le convienen, ¿no? Es como comparar precios de ropa, ¿no? Uno ve a qué tasa uno va a poder prestarse, ¿no? Por ejemplo, en una tarjeta de crédito, que es un producto muy famoso. También nosotros nos dedicamos a, you know, hacemos una evaluación de tu crédito. Si no tienes crédito, ya lo mencioné, podemos ayudarte a construir ese crédito. Pero vemos la solvencia, ¿no? Y la capacidad de pago. Más que todo, o sea, uno no tiene que tener un crédito excelente, digamos, para acceder a un crédito personal. Pero lo que más importa es que uno pueda pagar el préstamo de vuelta, ¿no? Y en ese sentido es algo que sí, nosotros como cooperativa nos dedicamos a ver qué tipo de préstamo, o sea, qué tipo de mensualidad va a entrar en tu presupuesto. Para negocios también ampliamos nuestros servicios con los préstamos de negocios. Podemos tener préstamos de negocios para pequeñas empresas que recién están empezando. Y, pues, también préstamos para negocios que ya están en operaciones. Tenemos líneas de crédito para negocios. También tenemos préstamos inmobiliarios. Déjenme decir también una cosa que, you know, que nos piden bastante información son para hipotecas. Tenemos hipotecas. Debo mencionar aquí, muy importante, que todos los productos, los que he mencionado ahorita, préstamos personales, de hipotecas, de carro, de negocios, están disponibles para todas las personas independientemente del estado migratorio. ¿Esto qué significa? Que si uno tiene un número de uso social o que no tenga el número seguro social, puede acceder a estos servicios crediticios. Ahora, lo que requerimos es un número de ITIN y creo que o, básicamente, el número de contribuyente que vamos a explicar un poquito más en la siguiente slide. So, para que tengan, you know, muchas personas que no califican, digamos, por el número de seguro social, pueden aplicar por un número de ITIN para poder llenar impuestos, ¿no? En el lado financiero, el número de ITIN te puede ayudar para, construir crédito, ¿no? Para poder pedirte prestado. O sea, básicamente, tú puedes acceder a productos crediticios con el número de ITIN. Nosotros en la cooperativa ayudamos con este proceso de ITIN en el sentido de que les ayudamos con la aplicación del ITIN. Ahorita mismo vamos a ver cómo es el proceso. Pediríamos a las personas que nos llamen para hacer una cita. Este es el número que tenemos más directo, pero también puedes poner mi número al final para que nos puedan llamar si tienen más preguntas. Les pedimos que abran una cuenta. Y esto les digo por qué. Porque cuando uno pide por el número del ITIN o el número del contribuyente, básicamente le estamos diciendo a la ARS que estamos generando algo de ingresos, ¿no? O que queremos generar algo de ingresos. Entonces, cuando usted abre una cuenta, usted puede, cuando reciba el ITIN, por ejemplo, tener una cuenta que le pague intereses a usted. Entonces, tiene que abrir la cuenta con nosotros. Si lo hace con nosotros, ¿no? Tiene que traer su pasaporte original para la cita para poder nosotros revisarlos. Si no tiene el pasaporte, hay una lista de documentos que le vamos a pedir que traiga. Y eso sería explicado también cuando nos llame para hacer la cita, ¿no? Usualmente, cuando se trae el pasaporte, solo se necesita el pasaporte. Pero cuando no se tiene el pasaporte, se va a tener que hacer una combinación de documentos, ¿no? Dos, ¿no? Pero le vamos a tener que hacer la pregunta cuál es el que tiene. Puede ser partida de nacimiento, puede ser licencia de conducir, por ejemplo, de su país que no esté expirado. Puede ser una tarjeta de identificación de su país que no esté expirado. Si tiene la tarjeta de conducir, la licencia de conducir de acá, también la podemos aceptar. Entonces, la entrevista, o sea, cuando hagamos la cita, nos vamos a sentar a hacer una entrevista con usted y nosotros vamos a enviar, acá dice BW7, que es básicamente una de las formas que mandamos a la IRS para que se le otorgue a usted un número de ITIN. La tarifa que tenemos para este proceso de aplicación de ITIN es 25 dólares aquí en la cooperativa. Y aquí dice que el ITIN puede tardar 10 semanas en llegar. Este tiempo, ahorita mismo, es bien optimista. Quiero ser realista también. Ahorita nosotros estamos viendo un retraso de ITIN. Entonces, vamos a decir mínimo 3 meses para que le llegue el número de ITIN. ¿Eso qué significa? Nosotros, cuando hacemos la cita, llenamos un montón, como 4 documentos que tenemos que mandar, un paquete que tenemos que mandar al IRS. Lo podemos nosotros mandar el mismo día de la cita. Eso no es el problema. El problema es el tiempo que el IRS se va a demorar para contestarnos a usted y a nosotros de que su ITIN ha sido aprobado. Ese tiempo puede demorar, está demorando, mejor dicho, mínimo ahora 3 meses para que sepa. Pero es la manera, o sea, es porque están recibiendo muchas aplicaciones y es la manera en la que todos nosotros los que hacemos este tipo de servicio, estamos manejando esos tiempos, ¿no? O sea, no hay otra forma de apurar al IRS. Lo único sería el que nosotros nos apuremos y lo hagamos más rápido, ¿no? O que tengamos los documentos más asequibles antes para poder aplicar para el número de ITIN. Podemos ir al siguiente slide. Aquí les dejo mi información para que me contacten si tienen alguna información. Ese es mi teléfono, 212-529-8197. Mi extensión es 0118. Tenemos mi correo electrónico ahí y también tenemos la página de nuestra cooperativa, Lower East Side Peoples Federal Credit Union ahí, que es www.lespeoples.org. Entonces, ¿no? Hola, hola a todos. Aquí seguimos con nuestra feria financiera virtual. Creo que hubo aquí una pequeña falla técnica, pero ahorita seguiremos con más información. Tenemos otros invitados que están aquí esperando. Así que denos unos minutos y regresamos con ustedes. Gracias. 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 Hola, hola. Esta tecnología nos está poniendo a prueba el día de hoy con esta feria. Muchísimas gracias, Alicia. Disculpa que tuve que salirme un poquito, pero ya estamos de vuelta. Quiero que nos digan ahí en el chat si nos escuchan, si están aquí presentes, si están activos, por favor, dejen sus comentarios. Y si Alicia está aquí, todavía me gustaría poder compartir las preguntas que nos hicieron. Por ejemplo, Alicia, tenemos una pregunta sobre si se puede abrir una cuenta para menores de edad ahí en la unión de crédito. Ok. Este, también tenemos preguntas para Samuel. Samuel, sí, este, sigues con nosotros aquí. Una persona nos pregunta si ellos viven en Nueva Jersey y si pueden abrir un negocio y registrarlo en Nueva York. Sé que también Sandra nos hablaba un poquito de esto, pero igual, este, tú que tienes, eh, eh, experiencia en ambas, en ambas, este, entidades, ¿los podrías decir un poquito? Bueno, el cliente puede registrar su negocio en cualquier lado, de verdad. Lo único que tiene que estar pendiente es que va a pagar doble impuesto. Al momento hace sus taxes. Mucha gente lo registra en Delaware porque es más barato, pero pueden estar teniendo en New Jersey y tener negocio en Nueva York. El momento que hacen los taxes va a tener que, va a pagar doble taxes. Excelente. Sí. Entonces, eh, también tenemos otra pregunta de Connecticut. Nos pregunta Building One Community si, este, las personas localizadas en Connecticut pueden acceder a los servicios de SBA. Eh, acuérdate que el SBA es a nivel nacional, igualito que el SBC. Eh, nosotros estamos a nivel nacional, estamos en, en Nueva York, en California, en Texas, tenemos diferentes oficinas. Sí. Eh, si desean me pueden mandar un, un email o llamarme, entonces yo lo puedo conectar con nuestra oficina que me he visitado en Conérico o en cualquier lado del país. Igualmente que, eh, es BDC y también tiene oficinas. Y lo que pueden hacer es ir a la página SBA.gov y buscar por location. Entonces, ahí pueden averiguar si es que no quieren contactarte o quieren mandar un email. Claro que sí. Pues ya, ya escucharon, SBA está en todos los estados a nivel nacional. Así que, este, los de New Jersey, Connecticut, por favor, entren a la página. La página la vamos a postear ahí entre los, en los comentarios, la información de Samuel, la información de Sandra Sely, la información de Alicia. Ya toda la información, todo va a estar, este, publicado ahí en los mensajes. Así que, pónganse listos. Y lo más importante que me voy a decir que es gratuito. Así que, tomen ventaja. Son servicios del gobierno que mucha gente no sabe que es gratuito porque tienen miedo porque somos del gobierno. No. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo. Así, personas que no tengan documento, personas que no tengan experiencia, que no saben inglés. Entonces, tenemos, hablamos, tenemos diferentes idiomas. Y acuérdate que el latino es, es emprendedor, pero no le gusta tocar puertas. Así que, acá estamos para ayudar a todos ellos. Precisamente, la feria, este evento que Qualitas of Life coordina de la mano de todos los aliados, como tú, Samuel, como Sandra, como Alicia, y como los invitados que nos acompañaron el día de ayer, es para hacerles saber a nuestra comunidad que hay muchas herramientas, hay muchos servicios, hay personas que están ahí interesados en apoyarlos en este camino de emprendimiento y solo es cuestión de acercarse a los servicios. Tenemos aquí otra preguntita. Bueno, la voy a leer. Igual, y esta era para Alicia. Este, nos pregunta si las uniones de crédito pueden ayudar a una persona. Dice, a abrir una cuenta de crédito y arreglar, sobre todo, su crédito. Dice, lo tengo un poquito mal. Quiero saber si me pueden ayudar a repararlo. Excelente pregunta. Nosotros trabajamos con asesores financieros y este es el mejor lugar para poder acceder a, you know, asesores financieros, Qualitas. Tenemos una cadena de asesores financieros, ¿no? Si usted tiene problemas con su crédito. Porque recuerda una cosa, la experiencia de crédito de cada persona es diferente. Eso sí quiero enfocar. Muchas veces nosotros seguimos los ejemplos de las personas. Está bien seguir los ejemplos, pero no en el lado financiero. Porque, ¿no? A veces el procedimiento que sí, otro, un primo, un amigo, no es necesariamente el mejor para uno, ¿OK? So, es muy bueno trabajar con asesores financieros, especialmente si tiene, como dice, dificultades en su crédito, si han tenido dificultades que la han llevado a disminuir su crédito. Ahora, la cooperativa definitivamente le puede ayudar con los productos, ¿no? Con los productos para que usted pueda arreglar el crédito. Ese producto que yo mencionaba antes que era para construcción de crédito, curiosamente también se puede usar para mejorar el crédito, ¿no? Y esto es muy importante, que sea precisamente para ese objetivo, no para que uno se endeude otra vez, digamos, ¿no? O que corra el riesgo, porque también es eso, ¿no? Entonces, nosotros le podemos ayudar con los productos. Y sobre la pregunta de la apertura de cuenta para niños, sí se puede. En realidad tenemos cuentas desde 2 meses de nacidos hasta, ¿no?, 18 años. Tenemos muchas opciones. La cuenta de niños con nosotros es mínimo 1 dólar. ¿Se acuerdan que para el adulto será 25 dólares? Para la del niño es 1 dólar. O sea, puede acercarse a abrir una cuenta con nosotros con 1 dólar para los niños y enseñarles y ayudarles a mantener o crear el hábito de depositar, de ahorrar, de guardar un pedacito, ¿no?, del dinero que uno recibe para poder ver cómo su dinero puede crecer o, ¿no?, con el tiempo. Eso sí es posible. Excelente. Excelente. De las otras preguntas que nos están compartiendo aquí por nuestro chat de participantes, nos dicen, el primero, ¿en qué momento, o sea, si se pueden acercar aquí a la unión de crédito cuando quieren emprender? Si ya tienen que estar registrados con sus permisos, si ya tienen que tener sus licencias para poder recibir un financiamiento de la unión de crédito o pueden acercarse antes. Muy buena pregunta. Creo que debemos utilizar todos los recursos que tenemos. Entonces, para, por ejemplo, me imagino que es más como para un préstamo de negocios. Sería bueno que analice, digamos, estos documentos de repente con una organización como la que hemos visto hoy día, la organización de Sandra, ¿no?, para ver que tenga, digamos, el plan de negocios, especialmente si usted es un nuevo negocio, o sea, recién lo quiere empezar o recién lo está empezando, es bueno tener un plan de negocios. Nos puede conectar. Si una persona viene a nosotros y no tiene estos documentos, nosotros lo que vamos a hacer es enviarle de vuelta a, por ejemplo, Sandra o otros servicios que hemos visto hoy día, ¿no? Porque nosotros tenemos que enfocarnos en hacer el análisis de crédito, ¿ok? El análisis del negocio es, you know, la responsabilidad de los dueños y que pueden usar los servicios que ya hay, ¿no? Excelente. Entonces, estamos, nos estamos dando cuenta que es toda una cadenita. Empezamos con la idea, nos acercamos a las herramientas y después nos acercamos a las instituciones financieras para recibir ese apoyo. Perfecto. Y déjame, ya solamente, añadir una cosa más. Lo mismo pasa también con los préstamos de casa, ¿no? También tenemos esas opciones y también si usted, o sea, necesita apoyo con eso, nosotros le vamos a enviar también de vuelta a que haga las investigaciones. Si usted ya está en el mercado, ya sabe qué departamento, qué casa ya está enfocada, nosotros le podemos ayudar con eso. Si necesita ayuda en que, you know, no sé exactamente dónde comprar, le mandamos también a nuestros asesores o a nuestros compañeros, ¿no? Aliados. Otra de las preguntas que nos hacen, Alicia, es las cantidades de los préstamos que ofrecen para emprendedores. ¿Cuántos que pueden solicitar de la unión de crédito? Empezamos con $500 dólares, o estamos hablando de préstamos micro, ¿no? Bien pequeños. Y podemos ir hasta $250,000 dólares. Ahora, sepa que cuanto más dinero uno pide, más documentos se van a requerir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a veces muchos, este, ¿cómo se llama? Negocios empiezan con un monto pequeño para construir crédito, ¿no? Para tener como un historial para el negocio, ¿no? Entonces, se puede empezar con un crédito más pequeño. Pero sí, pueden ir hasta $250,000 dólares. Excelente. También nos preguntan aquí en el chat de Facebook, si dan asesorías ustedes para emprender un negocio. No, no damos asesoría para emprender un negocio. Lo que hacemos naturalmente es que cuando una persona se acerca a aplicar por un préstamo y vemos que de repente tiene, you know, digamos, 5 de 10 documentos que son requeridos. No, 10 es bastante, pero digamos 5 de 6, ¿no? Lo que vamos a proveer es asistencia técnica. Y, digamos, por ejemplo, un documento puede ser, oh, tienes que revisar esto, digamos, con un abogado o tienes que revisar esto con un contador, ¿no? Entonces, damos asesoría, asistencia técnica más que todo, ¿no? Si una persona nos viene a pedir consejo, digamos, de cómo hacer para aumentar las ventas, nosotros no damos asesoría en ese sentido. Y no, es más que todo para ayudarle a preparar el paquete para que sea más exitoso, digamos, en el proceso del préstamo, el préstamo del que estamos hablando. Excelente, Alicia. Mira, y también nos preguntan, ¿qué debe hacer un jovencito recién abierto su cuenta para incrementar su crédito? ¿Qué paso a seguir después de esto? O sea, ya abrió su cuenta, ya se estaba encarizando. Me imagino que un jovencito es un niño menor de 18 años, tal vez. Exacto, ¿no? Bueno, nosotros, este, el crédito individual se puede empezar a los 18 años. O sea, cada uno construye su crédito, ¿no? Y es más, a los 18 años, muchos de los jóvenes van a recibir seguro ofertas, ¿no? Y hay que también tener cuidado con eso, ¿no? Como prevenir, ¿no? Porque muchos aspectos también pueden ser como que muy atractivas, pero, digamos, no a largo tiempo, ¿no? Atractivas solamente por unos meses, nada más. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso con los jóvenes. Lo que recomendamos es, si es que uno, digamos, tiene 17 años y los papás quieren ayudarle al joven que se prepare antes del cumple 18 para que, o sea, cuando va a tener la opción de tener crédito individual, lo que pueden hacer es poner a la persona joven como un, lo que se llama, uy, me acabo de olvidar el nombre, pero es lo ponen en su crédito, pero para que reciba. ¿Tarjeta adicional? No, para que reciba, si puede recibir una tarjeta adicional, por supuesto, pero digamos que no cae en la responsabilidad del joven, sino en la responsabilidad del papá o del adulto que está, ¿no? En la cuenta. Pero es solamente para que les ayudemos con el hábito del gasto, ¿no? Porque eso es lo más peligroso de una tarjeta de crédito, ¿sabes? O de todas las tarjetas plásticas, básicamente. Es porque son mucho más asequibles, entonces son mucho más fáciles de gastar. Y cuando uno gasta, no está viendo, no está llevando la cuenta de cuánto uno está gastando. Entonces, eso también puede ser un poco sorprendente cuando uno recibe el estado de cuenta y ve, oh, my God, he gastado todo este dinero, ¿no? Entonces, es bueno prepararnos con eso, ¿no? Con el hábito del gasto. Así como ahorramos, también tenemos que entrenarnos en saber gastar. O sea, saber tener como un presupuesto mensual que sabemos que no nos podemos pasar más de eso porque no podemos pagarlos, ¿no? Entonces, sería bueno hacer ese tipo de práctica. Ahora, cuando ya uno cumple 18 años, nosotros recomendamos que podríamos hacer un crédito, empezar con un crédito, con un producto de construcción de crédito. Son pequeños, son básicamente para entrenar a uno, para que sepa cómo gastar, para que sepa cómo hacer los pagos mensuales. Porque recuerde que todo el truco del crédito es básicamente ser, you know, hacer pagos a tiempo, ser disciplinado. Uno no se puede olvidar que uno ha gastado y que tiene que hacer el pago mensual, ¿no? Entonces, es entrenar con eso y crear un poco de historial crediticia. Excelente. Excelente. Me encanta que menciones y que resaltes esta importancia de aprender de las obligaciones financieras. No solamente aprender a manejar nuestro dinero, sino a cumplir con estas obligaciones y que lo hagan desde pequeñitos. Es muy, muy importante. Bueno, pues, si no hay más preguntas para hoy, yo quisiera preguntarte a ti, Alicia, si quieres dar algún mensaje a la comunidad. Estamos celebrando el mes de la herencia hispana ya casi por cerrar. Sé que te vamos a tener en persona en nuestra mañana. Así que vamos a hacer ahorita una invitación para que ven y te busquen. Pero hoy a nuestros participantes que se conectaron, que vivieron aquí, pues, estas dos horas llenas de información, ¿un mensaje que puedas compartir con ellos? Por supuesto. Bueno, felicitaciones a todos por estar celebrando este mes tan importante. Pero me gustaría enfatizar la importancia de la información, ¿no? Esta información que reciban hoy día y más que todos los recursos que reciban hoy día que los compartan, ¿no? Tenemos que cortar esos mitos, esos falsos consejos que hay a veces en nuestras comunidades inmigrantes que pueden causar muchas malas experiencias, digamos, en nuestro caso, como estoy en el mundo financiero, pueden causar muchas cosas, muchas, you know, malas experiencias financieras. Esto es sumamente importante, ¿no? Compartir esta información, compartir estos consejos que están viendo directamente de grupos que se dedican, se han dedicado por muchos, muchos años en dar esta información. Entonces, compartan estos recursos. Recuerde, la experiencia crediticia es independiente, es bien individual, ¿no? No podemos hacer lo mismo que ha hecho el amigo, que ha hecho el primo, ¿no? Inclusive hasta cuando uno quiere reparar su crédito, se recomienda hablar con un experto, ya sea un asesor financiero o venga a nuestras oficinas o denos una llamada y podemos conversar sobre lo que podemos hacer. Muchísimas gracias, Alicia, por estar con nosotros y te vemos el día de mañana ahí en esta frente en persona con todas las familias que esperamos se, pues, vayan a Mercy Center y se conecten con nosotros en persona. Entonces, te despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora voy a pasar con Samuel Ballena para ver si nos quiere dar algún mensaje ya de despedida de este día. Samuel, muchísimas gracias. Aprendimos mucho de ti el día de hoy. Te dejo que dejes tu mensaje de despedida para nuestros participantes. Bueno, yo diría a todas las personas que quieren comenzar su negocio, que aprovechen de nuestros servicios, que es gratuito y que no tengan miedo en preguntar y en tocar puertas, porque el que no se atreve no hace nada. Así que hay que usar estos tipos de servicios como ustedes que están enseñando y poder nosotros apoyar a nuestra comunidad, que es importante. Y la gente latina está creciendo en Nueva York y vamos a ser más fuertes de lo que éramos antes. Así que a tocar y a estudiar y a pedir préstamos, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Samuel. Y sí, una vez más, es 50 y 50%. Ustedes tienen la idea de un negocio. Hay que aprender a emprender y hay que acercarse a estas agencias de gobierno que están ahí para nosotros. En este caso, Samuel, pues, nos acaba de traer muchísima información de SBA. Y esperemos que ustedes el día de hoy aprovechen, agarren ese contacto y se comuniquen con Samuel. Muchísimas gracias, Samuel. Te despedimos. Buenas tardes. Gracias. Te despedimos aquí. Y, pues, con esto cerramos el día de hoy con todos los panelistas que tuvimos demasiada información. En el mes de la herencia hispana aprendemos a emprender y, pues, el día de hoy nos enfocamos en esto. Entonces, recuerden que participa, aprende y emprende con Qualitas of Life Foundation. Y vamos a aprovechar para hacer el comercial del día. El día de mañana vamos a tener nuestro evento en persona. Para nosotros es una, pues, la gran emoción porque es el primer evento en persona, la primera feria de acceso financiero en persona que tenemos desde el 2019. Son ya bastantes años, un par de años ahí que no los vemos en persona. Entonces, queremos verlos el día de mañana en Mercy Center que está ubicado al sur del Bronx. La dirección es el 377 East, 145 Street, el Bronx, Nueva York. El zip code es 104-54. Vamos a estar ahí. Todo el equipo de Qualitas, voluntarios, organizaciones, agencias de gobierno, emprendedores locales. Vamos a estar ahí ofreciendo información de la una y media a las cuatro de la tarde. Todas las personas están invitadas a participar. Traigan a toda la familia. Vamos a tener actividades para niños. Vamos a tener comida, rifas de boletos para ir al circo, de productos de herencia. Entonces, vamos a tener mucha, mucha, mucha información para usted, para toda la familia. Y queremos verlos ahí. Queremos que celebren con nosotros el mes de la herencia hispana. Vamos a, entre los invitados que tenemos, pues, están este, varios de nuestros panelistas del día de ayer, del día de hoy. Así que, si ustedes se quedaron con dudas y preguntas, pues, nos vemos el día de mañana en persona para que, este, hagan esas preguntas. Muchísimas gracias. Estoy viendo si todavía hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos los que participaron, que se quedaron aquí, este, a pesar de, de, pues, estos problemitas de conexión. Muchísimas gracias por conectarse. Les pedimos que pasen este video. Este video se va a quedar aquí grabado en nuestro Facebook. Así que, compártanlo con todas sus, este, familiares, amigos, conocidos. Y pasen la voz de que mañana es el evento en persona. No queremos quedarnos ahí con toda la comida y todos los regalos. Así que vayan. Ay, muchísimas gracias, este, por la información, dicen. Este, y, pues, ya con esto, yo creo que nos despedimos del día de hoy. No sin antes recordarles que en el mes de la herencia hispana, aprende, perdón, participa, aprende y emprende con Qualitas of Life Foundation. Muchísimas gracias por estar conectados. Fue un gusto saludarlos el día de hoy. Nos despedimos. Gracias a nuestros panelistas. Gracias a nuestros patrocinadores. Mercy Center, tenemos a Bimbo Bakeries, a Megamex, también tenemos a Blackrock, tenemos a Tacombi. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Y, pues, nada, nos vemos en persona el día de mañana en Mercy Center. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.